Fue como verme a mí como venezolana allá y darme cuenta de todo lo que podía significar ser mujer y ser venezolana. Es muy difícil que venezolana, ¿no? Sí. Es muy difícil que venezolana, ¿no? Sí, y además que me cuestione mucho el por qué había nacido yo quizás en una sociedad tan privilegiada en Venezuela y teniendo chance de estudiar después de ver tantas situaciones contradictorias en la INE, por ejemplo, de Pakistán. Mira, como el programa se va a terminar, pronto tendrá una exposición, yo les diré dónde, pero vamos a terminar con otra canción para decirle bye-bye antes de entrevistar al embajador Jalini, que es embajador de Israel, con motivo de los 40 años de la creación de Israel. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la canción que vas a...? Se llama ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Sí, y muchísimas gracias por estar con el honor de nuestra obra. No, no, encantado. Porque mandas en mi vida y me obligas a volver. Porque sigo yo soñando lo que nunca podrás ser. Si con todo lo he sufrido, no he podido, yo creer, es en vano que resista, es más grande tu poder. Me engañaste poco a poco, me llevaste hasta creer, obligando mi cariño y olvidándolo después. Hoy te antojas en buscarme y que yo te vuelva a ver. Y yo vuelvo a ver. Y yo vuelvo a ilusionarme porque sabes convencer. Y te dejo torturarme. Y te dejo torturarme que aun volviéndote a perder. Un momento entre tus brazos vale bien mi padecer. Si con todo lo he sufrido, no he podido, yo aprender. Ese en vano que resiste, es más grande tu poder. Me engañaste poco a poco, me llevaste hasta creer Obligando mi cariño y olvidándolo después Hoy te antojas en buscarme y que yo te vuelva a ver Y yo vuelvo a ilusionarme porque sabes convencer Y te dejo torturarme que aun volviéndote a perder Un momento entre tus brazos vale bien mi padecer Un momento entre tus brazos vale bien mi padecer Ay, se nos comenzaba una mañana ¿A qué hora te levantaste? A las cuatro Muchas gracias María Josefina Máez Estén pendientes, pues estoy segura que alguna buena editorial En cualquier idioma debe publicar esos diarios Ya son famosos los diarios de muchas artistas Como el caso de Naís Nin, como el caso de Milena Pero yo conozco parte de ellos Y son realmente hermosos y tienen contenido Sus dibujos lo son también Canta de manera que es lo que uno dice Una joven venezolana que merece Que merece por lo menos estar hoy en Buenos Días Y en muchas cosas más Enseguida el embajador Janini Y quédense con nosotros Las cintas me encantan La íntima penumbra de tu alcoba Y consertar Y consertarte un lindo despertar Quisiera ser la luna de tu espejo Y al servicio de tu imagen siempre estar Consagrar mi vida entera a tu reflejo Animado por tan solo tu mirar Quisiera ser el creyón de tus labios Para besarte al delinearlos con rubí Quisiera convertirme en relicario Y atesorarte tú en mí ¡Aplausos! Precioso que canta María Váez Estas canciones de Connie Mildes Nosotros queremos hacer un aviso, y es que la Casa de la Cultura... Cada mañana, lo mejor de la televisión venezolana está en Magazine. Sigan con Neila Moronta y Jenny Ré Blanco. Muy bien, hoy tenemos como invitada a María Baez, una joven cantante. Bienvenida, María. Y por aquí tenemos su disco. Su primer LP. Su primer LP, y tengo entendido que esa era tu mayor aspiración, grabar este disco con las canciones de Connie Mendes. Sí, bueno, fue una suerte poder grabarlo. Fue algo que vino por sorpresa, y creo que hasta ahora ha salido de Connie Mendes. Además, Connie Mendes es una venezolana escritora, pintora, caricaturista, actriz, compositora e intérprete de sus canciones. Es así, ¿no, María? Háblanos un poquito sobre la producción del disco, ¿cómo te conectaste con Connie Mendes? Bueno, hace como un año y medio, el disco se grabó hace más o menos un año. En la enfermedad de un tío mío, la hija de Connie Mendes, la señora Julieta de Gil, fue a visitar a mi tío. Entonces le dijo que estaba buscando a una cantante para cantar las canciones románticas de su mamá. Entonces le dijeron que yo estaba cantando y que yo le había grabado un cancés de música folclórica a mi papá. Entonces, bueno, fui para su casa con mi guitarra, le canté algunas canciones, y como a la semana siguiente ella mandó a Roberto Todd para mi casa para que me oyera, y después de eso, a las tres semanas, empezó a grabar el disco. Fue algo de lo más violento. Sí, sí. Un toque de suerte. Sí. Ahora, piensen ustedes y noten también el timbre de voz, que es así como ronquito. Generalmente, todas las cantantes que hablan así ronquito, Ana, tienen una voz espectacular. Bueno, y ahorita que también estoy un poco más ronca, que se lo conviene. Tienen un gripón, tal como yo. No, que sí, el virus ese que te deja. Horrible, horrible. Ahora, vamos a hablar un poquito de tu vida. ¿Cómo te iniciaste en esta bella etapa como cantante? ¿Desde cuándo lo haces? Bueno, en la música siempre estuve involucrada desde chiquitica. Estudié en la Juan José Landeta como cuatro años de teoría solfeo, guitarra, piano, y todas esas cosas, pero así profesionalmente, bueno, a raíz de lo que les conté hace año y medio, más o menos. Y entonces aproveché eso también para cantar en castura de México. O sea, eso también me sirve como escuela también. Ahora, ¿qué aspiras como cantante? Bueno, aspiro que salga lo mejor que pueda haber de... O sea, que yo pueda dar. De fondo, estamos escuchando una de tus canciones. No sé si... El nombre sí es verdad que no lo tengo. ¿Cuál es esa canción? Déjame. Oye, y esa canción ha sido todo un éxito. Vamos a hablar del gran éxito de Déjame. Bueno, Déjame ha sido una canción que es muy conocida por muchísimo tiempo. La grabó primero Alfredo Sadell, la grabó Esperanza Márquez hace como tres años también. Y bueno, Connie Méndez también la cantó y ahorita también está en el disco. Y es la que hemos utilizado más para la promoción. Hay una que es muy bonita también que se llama ¿Por qué? Sí. Es linda esa canción. Esa es la que más me gustó a mí. A ti es la que más te gustó. Sí, me encanta esa. Ahora, ¿dónde fue María? ¿Dónde fue grabado este LP? Fue grabado aquí en Caracas, en Audios Suárez. Y estuvimos grabándolo como cuatro meses más o menos. ¿Cuatro meses? Tres o cuatro meses, no me acuerdo. Más o menos esa canción. Magnífico. Ahora, en el fondo de tu alma, vamos a decirlo así, ¿por qué tú le cantas a Connie Méndez? Yo creo que tenemos muchísimas cosas en común, aunque quizás sería arrogante compararme con una persona tan brillante como ella, que dejó tantos frutos en tantos campos. Y bueno, una de las cosas que tenemos en común es que somos pinturas. Bueno, a veces se murió, pero que también yo toda la vida me he movido motivada por la pintura. Ahora, ¿dejarías el canto por la pintura? Bueno, son unas cosas paralelas y la pintura es algo que es parte de... No sería sacrificar una cosa por otra, creo que van paralelas. ¿No lo dejarías? No, no. ¿Ninguna de las dos cosas? No, van paralelas. Ay, que sí, que sí, una belleza. Ahora, dice que tiene mucho en común, ¿verdad? ¿Te gusta la metafísica? Bueno, en ese campo sí, ¿verdad que no puedo hablar porque no conozco mucho? Porque Connie Méndez en sus últimos, ¿verdad? Sí. En sus últimos años, dedicó todo su estudio a la metafísica cristiana. Hoy día, tuviera 90 años Connie, ¿verdad? Murió hace 8 años. Y todo el mundo la recuerda por esas vivencias y esa forma, pues, de ver la vida que tanto ha ayudado a tanta gente en nuestro país y en muchísimos países también, ¿no? Sí, creo que el lunes pasado hubiese cumplido 90 años. Bueno, la verdad es que nos encanta tenerte acá. Nos fascina, sobre todo eso, por tener pues la oportunidad de escuchar esos temas hermosos como Déjame. Y dentro de un instante vamos a escuchar a María cantar ese bello tema Déjame, pero antes, ya que eres pintora, cantante, ¿verdad? ¿Cuáles son tus proyectos futuros? Bueno, seguir pintando y hasta donde me lleve eso y igualmente con la música. Y tengo la suerte que tengo una ayuda muy buena de mi representante, la señora Olga Jerez, de Castillo, que me ha ayudado muchísimo en todo esto. Y, bueno, también le tengo que dar muchísimas gracias a la señora Gil por haber tenido esa confianza en mí. Y además la casualidad que cuando yo tenía 20 años y tuve mi primera exposición, ella me compró un cuadro en esa época hace tanto tiempo. Ahora, ¿y quién es el fotógrafo? Hace tanto tiempo, porque uno tiene más de 23. No, sí. Ahora, ¿quién es el fotógrafo de la... que podemos observar la fotografía en la carátula del disco? Es preciosa la foto. La fotografía la tomó una amiga mía de Puerto Rico, vamos a verla en la última. Ajá. ¿Quién dijiste? En los Estados Unidos, una amiga mía puertorriqueña que se llama Carmen Collazo. Preciosa esa foto, me encanta. Como... Esa era de la época cuando yo vivía allá. Ah, sí. Preciosa esa foto. Y así como que si fuera desde los años 20, por ahí, ¿verdad? Por ahí, me echan broma y me dicen que me parezco a Ifigenio. Ajá, sí, sí, sí. En esa... como en esa época, preciosa está la fotografía, de verdad. Y te deseamos muchísimo éxito en la venta de ese tu primer disco. Bueno, muchísimas gracias. Hola, María, ¿este siempre fue tu estilo? ¿El estilo romántico, la balada? A mí siempre me han encantado los boleros. Bueno, primera vez que oí boleros que realmente me impactaron fue los de Soledad Bravo. Y a raíz de eso siempre me interesó ese tipo de música. Y investigué y conocí también la voz de Toña La Negra. ¡Ay, qué bueno! Estamos hablando. Sí. Y también me gusta mucho el blues y el jazz y la música folclórica norteamericana. Bueno, pero a nosotros nos gustaría en estos momentos, ¿verdad? escucharte con ese bello tema, Déjame. ¿Ok? Déjame, si ya no me quieres, déjame. Antes que llegue el momento en que te hastíe mi tormento y te repugne mi dolor. Déjame, para qué recordar lo que fue, para qué seguir fingiendo que la llama sigue ardiendo cuando ya murió tu amor. Déjame, con el tiempo yo te olvidaré, en la marcha de la vida, la más honda y cruel herida, llega a desaparecer. Déjame, déjame, déjame. Déjame, déjame, quiero estar a solas, déjame, me tortura tu presencia, prefiero llorar tu ausencia, dame un beso y luego déjame. Déjame, déjame. Déjame, con el tiempo yo te olvidaré, en la marcha de la vida, la más honda y cruel herida. Llega, con el tiempo yo te olvidaré, en la marcha de la vida, la más honda y cruel herida, llega a desaparecer. Déjame, déjame, déjame. Déjame, quiero estar a solas, déjame, me tortura tu presencia, prefiero llorar tu ausencia, dame un beso y luego déjame. Déjame. Amén. Amén. all ya que belleza. De verdad te felicitamos. Y el sonido es inmejorable. Está muy bien. Muchas gracias. Precioso ese tema. Me da risa cantar tanto despecho riéndome aquí por ustedes. Ah, no, porque no estábamos riendo por eso, porque yo estaba aquí así. Yo estaba desmayando. Precioso. Qué belleza. Qué lindo. Sí, qué pasa. Mara, escucho que está sucediendo. Bueno, de verdad que nos encanta, muchacha. Oye, bellísimo está ese tema. ¿Quién te acompañó en el piano? Bueno, los arreglos son del Cholo Ortiz, de José Quintero. También participa en la grabación en Toca y el Bajo. Sí. El baterista no me recuerdo el nombre, bueno, pero los arreglos es del Cholo Ortiz. Y la dirección musical de Roberto Todo. Claro. Que él fue el que organizó todo, ¿no? Ahorita está en Mérida, Roberto, se está oyendo. Bueno, de verdad nos encanta haberte tenido aquí y además escucharte con ese bello tema Déjame, ¿verdad? Pero vamos a irnos a unos comerciales, pero escuchándote con el otro tema, ¿por qué? Porque mandas en mi vida y me obligas a volver. ¿Por qué? Porque sigo yo soñando lo que nunca podrá ser. Si con todo lo que has sufrido, no he podido yo aprender. Es en vano que resistan, es más grande tu poder. Me engañaste poco a poco, me llevaste hasta creer, obligando mi cariño y olvidándolo después. Hoy te antojas en buscarme y que yo te vuelva a ver. Y yo vuelvo a ilusionarme porque sabes convencer y te dejo torturarme que aun volviéndote a perder. Un momento entre tus brazos vale bien mi padecer. Si con todo lo que has sufrido, no he podido yo aprender. Es en vano que resisten, es más grande tu poder. Me engañaste. La gran historia... Qué bella voz. Quieres pensar... Hoy, amigas, quiero invitarlas porque hoy vamos a tener un programa sumamente variado. Va a haber modas, belleza. Tenemos al doctor Juan María Arroyo, quien es dermatólogo y pediatra. Este, recetas de cocina. Y les quiero presentar a ustedes unas amigas muy especiales. Ellas van a estar en un ciclo como... algo así como la otra alternativa. Bienvenidas, niñas. Son cuatro muchachas muy hermosas ellas, ¿verdad? Aquí tengo sus nombres. Ellas son María Josefina Baez, Corina Peña, quien nos ofrecerán sus voces y actuaciones en el ciclo. Y Francesca Cordido y Alejandra Pozo, quien son las organizadoras, ¿no? Niñitas, pero hablen. Bienvenidas. Ustedes que están acostumbradas a cantar en público, por lo menos las dos cantantes, ¿no? Bueno, que... bueno, yo quiero dar un saludo, por supuesto que... Gracias, Susana, por invitarlo. Y, por supuesto, para todo el público televidente. Gracias. ¿Cómo es eso de que dicen, este... tú vas a cantar, ¿cuándo? Hoy. Hoy. ¿Y vas a cantar puro despecho? Bolero. Ah, puro bolero. Puro despecho, amor en todas sus facetas. Ah, porque te voy a decir que no tienes ninguna cara de despechada, por supuesto. No, estoy recién cantada. Ah, está recién cantada, ¿verdad? Tienes cara de... de felicidad. ¿Y tú cuándo cantas en...? Yo canto el martes que viene, en Cadáfe. En Cadáfe. Pero yo no canto bolero, yo canto música brasileña. Ay, qué lindo. ¿Y tú hablas en brasileño? Bueno, un poco. ¿Un poco? Un poquito, sí. ¿O te aprendes las letras y te aprendes la música? No he aprendido a hablar un poquito de brasileño, sí. ¿Tienes algún novio brasileño? Tuve un novio brasileño. Ah, no le quedo. El amor. El amor hace de todas. El amor hace de todas. Mira, entonces, háblenos ustedes de zonas organizadoras de este evento. Ahora, bueno, fíjate. Nosotros trabajamos en el departamento de prensa de la Fundación José Ángel Lamas, que es una fundación cultural que organiza espectáculos, música, danza, teatro, publicaciones, exposiciones, etc., ¿no? Y este ciclo, que hemos llamado la alternativa de los martes, este, serán tres martes, hoy, el próximo y el otro. Esta noche canta María Josefina Baez Boleros. Tiene nombre así de artista brasileña, ¿no? ¿No hay una María Baez por ahí? Sí. Bueno, y hay una cantante. ¿Cuántos son los músicos en Venezuela también? A veces me preguntan que si soy algo de John Baez, la de... ¡Oh! Y digo, por supuesto, hermana o prima, algo así, medio cercano. Claro. Por lo menos amiga. ¿Qué tiempo tiene tú cantando? Como dos años y medio, tres años. O sea, profesionalmente. Profesionalmente. Ella es pintora. También. Es pintora, sí. Pero la niña es una artista completa. Ella es pintora realmente, es de su carrera y quizá esto lo tome un poco como hobby. ¡Qué bueno! Bueno, sigan contando la organización y de dónde salió la idea entonces de presentar esta alternativa. Claro. Bueno, la... El Teatro Cadastre pertenece a la... Es programado por la Fundación José Ángel Lama. Y desde hace bastante tiempo, todos los martes siempre hay música. Depende. Puede ser latino, rock, brasilero, boleros, jazz. Y... Y, claro, en esta oportunidad decidimos hacer este pequeño ciclo con tres mujeres. Este... Bien variado también, ¿no? Bolero. Ella canta brasilero. Y luego Cecilia Ballerín canta jazz, ¿no? Peña, pero están así. Y aquí tenemos también, entonces, que nos hable un poquito, Corina, ¿no? Tú eres Corina Peña. Corina, sí. Entonces, dinos, ¿de qué tiempo tienes tú cantando profesionalmente? ¿Cómo te iniciaste en el canto? Bueno, mira, este... Mi favor... El inicio fue desde que yo casi que nací, creo yo. Desde que te dieron la primera nalgada. Yo creo que en vez de llorar, canté, ¿no? Este... Porque mi papá... Mi papá fue cantante. José Ángel Peña, se llama él. Y enamorado eterno, enamorado de la música. Todos sus hijos, pues somos seis hermanos. Él trató de siempre encaminarlos por la cuestión de la música, pues, y el canto. ¿Y cómo te dio tipo de la música brasileña? Por el novio. Por el novio. Ah, no. Por el novio, no. El novio y no después. Pero tú también cantas otro tipo de música. Sí, yo canto... Yo canto boleros. He cantado cualquier cantidad de estilos, realmente, ¿no? Música venezolana, música popular venezolana. He cantado boleros. Algo de latino, también. Y me estoy cantando desde los nueve años, al público, o sea, públicamente. Qué bien. Profesionalmente desde los once, doce años. ¡Guau! Qué bien. Casi que todo lo que llevo de vida, ¿no? Bueno, vamos a hablar también. Bueno, ya vendrás próximamente al programa para que nos cantes algo también. Claro. ¿Cómo están las entradas? ¿A qué hora empiezan? Bueno, el ciclo va a ser todos los martes. El martes hoy 31, luego el martes siguiente, que es... 7. Sí, sí. El martes 7. El martes 7, y luego el martes 14, a las 8 de la noche, y la entrada cuesta 60 bolívares. Oye, está súper barato. Sí. Y es en el Teatro Cadafe, que queda en la Avenida San del Marqués. Bueno, yo quiero que ustedes... ¿Quién va a cantar, Marían? Marían. Que le quitamos el baes, porque va a decir Marían Baes.